Este mes los partidos políticos deberán presentar las listas oficiales para las próximas elecciones legislativas. Es por eso que Marca Informativa salió a entrevistar a los cordobeses para ver si saben lo que se vota, candidatos y mucho más. Esto nos contaban. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿sabías que se ven las legislativas? Primero las PASO, después en noviembre hay que elegir legisladores, por supuesto. ¿Sabías de esto? ¿Algún candidato? ¿Sabés? No sabía nada. Ya se nada me entere lo que me está diciendo. Bueno, ¿sabés de la importancia entonces de esto, no? Para lo que pueda suceder después. No, no sé. Yo te digo antes que nada, si hay que votar a los políticos, pero yo te voy a decir una cosa. En vez de votar a los políticos, que los políticos se calienten por la gente de la calle. Y la gente de la calle es la que más está sufriendo. Y son más lo que necesitan la gente de la calle. Un plato de comida, un techo y una cama. Eso es la más. ¿Bien? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bueno, ¿sabés que se ven las legislativas ahora? ¿Tenías idea de los candidatos o algo? No, te digo, la verdad no tenía ni idea. No estoy dándole mucha bola a la tele. Estoy todo el día laburando. No miro más que todo porque ya estaba bastante cansado del tema que se mueve, la movida del COVID, la pandemia. Política. Política. ¿Crees que la gente comparte tu idea? Que muchos ya están cansados de eso. No sé si comparte. Yo creo que sí. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que le gusta. A mí me gusta. A mí me gusta, pero sinceramente ya es como que me estaba jugando mucho en la cabeza todo el tema de la política. Más que todo, más que la pandemia. ¿Te da lo mismo el que está en el poder a vos? No, no, me da lo mismo. No, para nada. Justamente por eso dejé, mirá, por la indignación que me generaba. Solamente escucharla hablar. Abocado al laburo, solamente. Exactamente, porque no queda otra. Porque uno no puede hacer nada más que laburar. Y cuando tenga que votar, votar, pero nos tienen que acompañar de otros lugares. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿sabés que se vienen las elecciones legislativas? ¿Te motiva, no te motiva esto? No, no, no. Para mí es todo igual. No, no, no. Yo tengo 45 años y no voté nunca jamás a nadie. Jamás. ¿Nunca votaste en 45 años? No, no, 45 años que no voté nunca. Vengan acá, que digan a los políticos, que vengan acá a la plaza y miran a la gente. Chicos durmiendo en la calle, chicos trabajando, pidiendo para tratar de comer. Y después quieren que votemos nosotros. Yo duermo así. Yo soy papá de Agustina Franco, la niña que se llevó a la creciente en el puente de Olmos. Yo fui a pedir trabajo en la municipalidad cuando mi hija estaba viva. Jamás nadie me dijo a mí, sí, Tomás. Me dijo, no, vos no sos de acá de Córdoba. No podés votar. ¿Eso te dijeron? Eso me dijeron, el gobernador que estaba en el 2010. Cuando apareció mi hija llena de guisano en la chaca de la Merced, estaba el gobernador antes que yo, haciendo cámara. Y nunca me dieron nada, y nunca le pedí nada a nadie. Y ellos están preocupados por las votaciones. Se están muriendo la gente por la pandemia. ¿Te avergüenzan los políticos? Siempre, siempre me avergüenzaron. Se están muriendo la gente. Dicen que no hay trabajo para la municipalidad. Acá, recorren la calle y fíjense la mugre que hay acá en Córdoba. A cada uno que le dé una cuadra por un plato de comida, te barren toda la gente en la calle. Por un plato de comida, piden nomás. Así que, ¿para qué quieren que nos votemos? ¿Para qué? Para que se llenen el bolsillo ellos y nosotros, la gente pobre que hace, siguen pasando lo mismo. Así que, fíjense.